En este vídeo voy a enseñaros mi nuevo coche. Se trata de un BMW E46, un coche que para muchos marcó una generación, la mía concretamente. Y es que por la época que todos estábamos jugando a Play salió un juego que fue la leche, en el que el mejor coche era este. Bueno, no este concretamente, sino el modelo más top, el M3. Y creo que en gran parte eso hizo que todos quisiéramos tener un coche igual o similar, sumado a su combinación de motor delantero y tracción trasera que hacía que fuese muy divertido. O sea, sin irte a grandes deportivos tenías un coche con el que poder derrapar. También con el que llevar cuatro personas, tener un maletero enorme y además quedar bien en cualquier situación, porque es incluso elegante. Pero bueno, yo no lo he comprado por eso y de hecho no tenía pensado comprar un coche así o similar nunca o prácticamente nunca. Porque tienen muy mala fama y no me refiero a los dueños, sino a cómo se compran y se venden. Me refiero a que lo normal es encontrar un coche como este que haya tenido un golpe y haya sido mal arreglado, o que lo hayan bajado de otro país, o que le reduzcan los kilómetros del cuadro. Es decir, tú te compras un coche con 400.000 kilómetros y en el cuadro pone que tiene 150.000. Y parecen tópicos, pero cuando vas a visitar 10 coches y les pasa 9, ya no son tan tópicos. Así que si finalmente me he comprado uno, ha sido porque conocía al anterior dueño, un compañero de trabajo que lo compró nuevo, llevó todos los mantenimientos a rajatabla en la casa oficial y lo tenía perfecto, incluso recién pintado. Otras cosas que dejan bastante claro que no ha sido un coche utilizado para correr es, primero, que lleva las ruedas de serie con tapacubos con unos neumáticos de ahorro de energía. Es decir, no son deportivos. Luego también que es el modelo con menos potencia de la gama, el 316. Que mucha gente dirá, eso es un quiero y no puedo, no sé qué. Y no te digo que no, pero ¿acaso no todo lo es? Es decir, el 316 es un quiero y no puedo quizás del 330 o similar, ese del M3, el BMW de un Porsche, el coche de un helicóptero y si nos ponemos así, tu mujer de Ana de Armas. Pero al final se trata de disfrutar de lo que tienes y ser feliz. Y con este coche se puede disfrutar bastante. Es muy equilibrado y aunque mucha gente piensa, no, el 320 es mejor, no sé qué. Te voy a comentar, porque yo lo estuve mirando y pensaba coger el 320. Pero uno son cuatro cilindros y el otro seis. Eso significa que pagas muchísimo más de impuestos, de gastos, de piezas y la velocidad máxima, sí, es superior. Pero en aceleración, gracias a los desarrollos cortos del 316, corren prácticamente lo mismo. Es decir, para ponernos en contexto, voy a explicar un poco todo sobre estas versiones. En 1999, este modelo de coche salió con el motor 316 con 105 caballos. Que era bastante mediocre y hacía el 0 a 100 en 12 segundos, consumiendo casi 8 litros de mixto. Unos años después, en 2001, salió con 115 caballos, que seguía lejos de los 150 del 320, pero hacía el 0 a 100 en 10,9, mientras el 320 lo hacía en 10,6. O sea, tres décimas de segundo de diferencia. Puedo vivir con ello. Y el consumo era un litro inferior, unos 7 litros. Entonces, ¿dónde están las diferencias más notables a la hora de usarlo? No me refiero a que el motor de 6 cilindros es de lo mejor que han hecho, ni nada similar, ni los gastos que tiene mucho más baratos. Sino que, cuando tú lo estás utilizando, de 0 a 120 van a correr similar, muy parecido, y te va a consumir menos, como ya he dicho. Pero más allá de los 120, es decir, en carreteras como el autobahn de Alemania, o sitios donde puedas correr, como circuito, el 320 va a tener mucha más soltura. Para ir a 150, 160 o hacer recuperaciones en esas velocidades, va a funcionar mejor. Si lo necesitas, vete al 320. Si no vas a pasar de 150 prácticamente nunca, cógete el 3,16 y vas a consumir menos en ciudad y menos en general. Si tú le pisas bastante, a bajas vueltas va a consumir un montón. Así que hay que tener más tacto con el pie. Yo lo he tenido y he conseguido unos consumos medios, de 8 litros, mientras que con el Honda conseguía 7. Así que tampoco noto tanta diferencia. Donde sí que he notado diferencias es sobre todo en el aislamiento, y es que este coche es uno de los mejores aislados que he probado. Está muy, muy bien aislado este coche. Ahora, el tacto del acelerador y el freno son geniales. El del embrague me parece demasiado largo. Al menos para una conducción deportiva, se hace molesto tener que mover tanto el pie. La caja de cambios también se nota un pelín más lenta, o sea, menos deportiva, y no tiene ese tacto mecánico directo de otros coches que he tenido. Pero sigue estando muy bien. A la dirección le pasa un poco como al cambio de marchas. No es muy directa, pero le he encontrado el sentido y creo que me gusta bastante. Mucha gente me ha hablado del aplomo de estos coches y creo que es debido a esto, a la dirección. Tú mueves el volante un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda y no pasa nada. El coche sigue yendo recto. Y mucha gente dirá, qué dirección más mala. No, no, no. Esto es lo que da la tranquilidad de ir a 100 kilómetros por autopista, alemana o circuito me refiero, a 150, 200, y no tener que hacer esas micro correcciones continuamente en el volante, sino cogerlo, lo agarras y vas recto tranquilamente. Así que entre eso, el aislamiento excelente y que la suspensión es genial, tienes un coche comodísimo para hacer viajes o incluso para diario cuando vas por la calle y pillas esos badenes que parecen montañas que ponen ya por las ciudades, los hoyos, etcétera, lo aísla genial. Eso sí, obviamente no todos son cosas buenas y una de las que menos me gusta es que para ser un coche grande por fuera, por dentro es bastante pequeño, al menos los huecos donde dejar cosas. En la guantera no cabe ni una botella de agua y esa misma botella no puedes ponerla en ningún sitio. Siendo de un litro no cabe ni en la puerta y prácticamente tampoco en la consola central. Tiene que ser de plástico para poder arrugarla y meterla a presión. Total, que es bastante inviable llevar comida o bebida dentro porque no tienes sitio donde poner nada. Detrás el reposabrazos tampoco tiene huequitos para poner vasos y los asientos tampoco tienen bolsillos. La consola central esa que tiene normalmente una cajita para dejar algo, na, es una especie de bandejita súper pequeña en la que te cabe un boli y quizás lo partas. El maletero es como el del típico sedán, no una berlina, así que no se abre junto con el cristal, sino solo la caja de metal para que se entienda. Arriba tiene una pequeña caja de herramientas que va como con una tuerquecita de plástico que se puede quitar con la mano y te vienen unas tenazas, el gancho de la grúa, de remol que me refiero, está bastante bien. Así te ahorras tener que llevar eso en una mochila o en una bolsita por el maletero que acaba quedando feo. Incluso los triángulos de emergencias tienen su propio soporte, no un velcro o arripe, o por ahí tirados en el maletero, sino que todo está muy bien. Hay un hueco también en el lado derecho para que metas una garrafa de 5 litros y algo más, desde la típica carpeta de CDs hasta un arrancador, como es mi caso. Y algo que me gusta bastante es que los asientos traseros se pueden plegar desde el maletero. Tienes una palanquita para cada uno, tiras de ellos, y ya el asiento solo hace falta empujarlo un poco para que caiga hacia adelante. Que lo normal es tener que ir primero por un lado, abrir la puerta, mover el asiento, luego por el otro. No, aquí desde el maletero ya lo puedes hacer. En el medio de los asientos donde el reposabrazos hay como una bolsa desplegable que al quitar una tela de plástico sale como para meter los esquís o unos palos. No sé, algo raro que no he sabido muy bien su uso, pero tampoco creo que lo vaya a usar. Los asientos delanteros se pueden regular con unas palancas que hay en el lateral. Normalmente metes la mano entre las piernas, tiras de una palanca y mueves el culo hacia delante y hacia atrás. Bueno, pues eso aquí no está. Hay espacio como para meter unas zapatillas, un extintor, lo que tú quieras, pero que no ruede hacia los pedales porque esa palanca de moverte hacia delante y hacia atrás está junto con las otras dos de mover el respaldo y estar más arriba o más abajo. Algo que me gusta también de los asientos es que son calefactables. Esto pensaba ponérselo a mi anterior coche, pero ya no me hace falta. Y tienen tres posiciones. Una, abrazarte, otra, quemarte un poquito y la otra, normal. Así que para tu asiento lo pones en posición baja, si te mosqueas con tu acompañante se lo pones en alta o incluso si quieres llevar la comida caliente a casa, el pan, una pizza, lo que sea. Junto al botón de calentar los asientos hay otro para desconectar el control de tracción. Esto, como su nombre indica, es para que puedas perder tracción si quieres, es decir, quemar rueda, derrapar o si no te importa estrellar el coche en la primera curva, que es lo que probablemente te pase si eres un muñones y un flipao. Otra cosa que tiene es techo solar y esto fue decisivo para comprarlo porque me encanta. De hecho, en mi anterior coche, como solo lo fabricaban o sin techo o con uno solo de cristal que no se abría, lo compré pues con el típico de metal y luego en taller se le puso uno que se pudiese abrir porque la gracia es que entre el aire, que salga el calor o poder sacar las manos pero no simplemente tener un cristal que solo sirve para tostarte la cabeza. Otras cosas que me parecen curiosas es que los espejos son bastante pequeños pero tienen ángulo muerto así que se ve bastante bien, son eléctricos y las ventanillas, bueno, esto tiene su aquel porque cada botón de la ventanilla está en una esquina donde el cambio de marchas entonces es bastante incómodo sobre todo acostumbrarte. Tiene sentido pero no mucho porque lo suyo es que esté todo junto y con un dedo como si fuese el click del ratón puedas bajar todas no moviendo la mano a lo largo de la consola central. Ah, y esto parece una chorrada pero la mayoría de coches que he tenido el techo se despegaba bueno, salvo el Smart que no tiene tela arriba pero normalmente la tela se abomba, se cae, bueno, pues en este está perfecta y es un coche del 2004 o sea, ha pasado bastante tiempo. Luego tiene un montón de airbags no solo el típico del volante y donde el agua entera sino también en las puertas y en el cristal delantero uno en cada lado. Vamos, que son tres airbags por persona. Como tengas un golpe van a salir tantas bolsas de aire que vas a creer que eso es una pelea de almohadas. Igual sabes de ahí con un cuchillo entre bolsas estoy aquí no sé mucho pero vamos nunca es demasiado la seguridad. Y bueno, ahora muchos estarán pensando voy a mirar en segunda mano a ver si están baratos me compro uno voy a contaros que es lo peor de este coche y por ejemplo la calidad de fabricación de algunas piezas como la bomba del agua que es de plástico hace que se desgaste más rápido de lo normal y que cuando se te estropee pues se acabe hecha trocitos. Luego hay algunos modelos de los diésel sobre todo que tienen unas cosas llamadas palomillas o chavetas o bueno básicamente una especie de tapita en los colectores de admisión que se estropea se parte como el soporte se mete hacia dentro del motor y pa! 3000 euros motor nuevo o cambias de coche directamente y es simplemente por una pieza de plástico lo bueno es que se pueden quitar y tampoco afecta mucho a su rendimiento o consumo y en lo peor de lo peor está que el chasis o sea el metal el propio coche se raja por donde las torretas de suspensión traseras es donde suele pasar que se te parte básicamente y tienes que andar poniendo pues metal nuevo soldando es un lío importante se pueden poner refuerzos y no pasa en todos los coches de este modelo pero antes de elegir el que os gusta mirad si le pasa esto luego otras cosas menos preocupantes pero que también pasan es que por ejemplo las ventanillas se acaban estropeando los soportes porque son también de plástico en vez de metal y se te caen tienes que repararlo vamos si tú vas a buy y pones ventanillas de 46 verás cientos de kits para poder arreglarlo porque es algo muy típico también el aire acondicionado suele tener fugas casi siempre pero es fácil de reparar por eso estoy dejándolo esto como cosillas que le pasa a todos los coches lo otro si que era lo importante así que bueno no es mal coche está bastante bien es divertido es cómodo y si sabes cuál comprar y coges una buena unidad es buen coche espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo